Música Hombre que camina sin Jesús Buscando felicidad en cosas superficiales De las que nada quedará No te sigas engañando Es tiempo que te levantes y busques a tu Dios Levántate Y busca a tu Señor Solo Él te dará felicidad Vuelvete a encontrar con el Señor hermano Ahora es el tiempo Música Alma que pasas por ahí Sin pensar y sin ganas de vivir Te presento a mi Jesús Que te busca y te llama Y te espera con amor Revuélvete Y busca a tu Señor Ya no pierdas el tiempo en esas cosas sin valor Música El viento sopla anunciando tempestad Buscar refugio en la casa del Señor El demonio andará acecho y aunque no lo percibamos Va fraguando su maldad Gloria al Señor Gloria al Señor Que nos libra con poder Solo Él Solo Él nos puede liberar Anímate hermano Libérate Acércate a los pies de nuestro Rey Poderoso Su nombre es Cristo Jesús Gloria a su nombre La tormenta comienza a resear Buscar refugio donde te puede salvar O le nadas a la vida O te arrastra la corriente Al abismo infernal Fácil lo es Pero lucha hasta el final Ya verás que al fin lo lograrás No te dejes engañar hermano El enemigo anda al acecho La verdad es Cristo Jesús Que nos espera en la casa celestial Música Tú tal vez te sientes no valer Por las heridas de la vida que el maligno te invilló Las heridas en el alma que te duele recordar Es Jesús que te quiere liberar Déjalo entrar Abre tu corazón Deja que esté libre de todo tu dolor Ya es tiempo mi hermano Trae ese costal Que cargas de sufrimientos A nuestro Señor Él los quiere Aventar al fondo del mar Las penas y el dolor Sin remedio llegarán No te detengas No te detengas Si eso llega a suceder Sigue adelante con valor Y confianza en el Señor Ya verás que el Señor tiene poder Dice Noel Cuéntale tu dolor Ya verás que la victoria Él te dará No te detengas Gracias.